¿Qué es el acuerdo de unidad de la plataforma unitaria de una alianza internacional de construcción de mayoría, del ejercicio de la mayoría, de garantías para salvar a Venezuela? Creo que, como lo decíamos el martes, pero también el miércoles, salvar a Venezuela es salvar a la familia. Salvar a Venezuela es salvar hoy vidas que necesitan, por ejemplo, vacunas para poder atender a los pacientes contagiados de COVID. Creo que la tragedia nacional es suficiente. Hemos pasado por tanto ya en este momento. Por cierto, esto no deriva de una concesión, esto no deriva de una gracia, por lo contrario, de haber construido mayoría, de haber conquistado el Parlamento, de haber movilizado en la calle, de tener la interlocución legítima con el mundo libre, lo cual nos da la oportunidad de colocar en la mesa la posibilidad de un acuerdo de salvación nacional, para el cual, y como lo dijimos, el mismo día de miércoles estamos listos. Un consenso no solamente en la plataforma unitaria, en los partidos, con el mundo libre que nos respalda hoy para lograr un acuerdo. Ahora, esto de nuevo no es una concesión. No solamente es un proceso de negociación, sería insuficiente. Hemos pasado por cuantos ya en los últimos años. Estamos claros aquí nos enfrentamos a una dictadura, una dictadura señalada por delitos de derechos humanos, con vínculos incluso, hoy, con lo que sucede, con nuestros jóvenes soldados, secuestrados, catalogados como prisioneros de guerra, por una disidencia de las partes que amparó Maduro. Estamos absolutamente conscientes, como venezolanos, como dirigencia, como alternativa democrática, por supuesto, de esta situación. Como hemos dicho claramente, aquí nadie se chupa el dedo. Por eso, hemos querido, además, darle esta connotación. Acuerdo de salvación nacional. El logro de un acuerdo pasa por haber construido interlocución legítima, nacional e internacionalmente. Pasa por haber ganado el Parlamento Nacional. Y pasa por un proceso, sí, de negociación. Que sabemos que tiene sus precios contra. Que sabemos que pudiera utilizar el régimen como lo ha utilizado en años anteriores. Estamos muy conscientes de todo esto. Es importante que todos lo sepan. Para lograr un acuerdo de salvación necesitamos la mejor unión y dirección. La mayor y mejor unión posible que podamos construir en este momento en Venezuela. Lo hemos discutido, lo hemos hablado. Por cierto, unión y unidad no es unanimidad. Es la mayor y mejor unión posible de todos los que quieran aportar en la construcción de un acuerdo de salvación nacional. En exigir, en movilizar, como lo van a hacer los estudiantes y jóvenes venezolanos de cara a la ruta por Venezuela, la cual apoyamos, respaldamos y forma parte también de la posibilidad de lograr un acuerdo en Venezuela. Necesitamos atender la crisis y la emergencia humanitaria. La violación de derechos humanos a las víctimas, familiares de las víctimas. Justicia transicional no es olvido. Pero tampoco es revancha. Es resarcir los daños. Es atender a las víctimas. Es garantizar la no repetición. Debemos poner en el centro de un acuerdo de salvación nacional la atención a la emergencia humanitaria. A la crisis que hoy atraviesa Venezuela, sin duda alguna. Para lograr la salvación nacional debemos mantener la presión. Nuestras exigencias. Salvemos a Venezuela vacunas ya. Como tenemos muchos, por cierto, hoy en nuestros tapabocas, que no son para callarnos la voz, sino para exigir y manifestarnos. Salvemos a Venezuela vacunas ya. Salvemos a Venezuela sueldos justos y dignos para nuestros trabajadores y empleados del sector salud y pensionados ya. Salvar a Venezuela significa lograr mantener nuestras exigencias vivas, nuestras banderas de lucha. Adelante. Para lograr un acuerdo de salvación nacional. De nuevo, nos enfrentamos a la misma dictadura que hemos combatido durante años. No estamos esperando buena fe o buena voluntad. Estamos confiando en lo que hemos hecho, lo que hemos construido y lo que hemos levantado como venezolanos, como sociedad, como miembros de partidos políticos, de ONGs o distintos gremios, sindicatos y agrupaciones. Necesitamos a la comunidad internacional. Lo decíamos en nuestro mensaje el mismo día, martes, diputados. No confiamos en la dictadura. Tampoco lo hace la comunidad internacional. Por lo cual necesitamos toda la ayuda que hasta hoy tenemos. La presión por, por ejemplo, corrupción, el caso de sanciones personales, son parte de lo que ha sido la construcción de este momento. Son parte importante, por lo cual hoy tenemos una posibilidad de lograr un acuerdo si todos juntos empujamos en una misma dirección. Unión y dirección. La mayor y mejor unidad posible. Eso incluye a la sociedad civil, eso incluye a los estudiantes, eso incluye a los gremios, a los sindicatos, eso incluye a toda Venezuela. Y esa es la posibilidad que nos da poder lograr un acuerdo de salvación nacional en conjunto con la comunidad internacional. Y como ustedes saben, he estado y hemos estado en contacto directo con nuestros aliados en los Estados Unidos, en la Unión Europea, con cada uno de los países que puedan aportar, no solamente con las garantías. Atención con esto, porque esto incluye también garantías de cara a un acuerdo, pero también con mantener lo que hemos logrado para ser mayoría, para generar una oportunidad y una ventana de solución en este momento. Y por supuesto la posibilidad de un acuerdo. Insisto que es diferente a negociación. Un acuerdo pasa por una negociación, probablemente, sin duda. Yo ponía el ejemplo de la notaría. Cuando usted va a comprar una moto o va a validar legalmente un documento, ¿va a dónde? A la notaría. ¿Cierto? Todo el proceso de lograr ese acuerdo se hizo antes. Si usted quiere adquirir un bien, una moto, un vehículo o lo que sea, ¿qué hizo? Trabajó, ahorró, pidió un préstamo, buscó un fiador. ¿Sí o no? Para luego validar esto con todos. El lograr un acuerdo pasa por todo lo que hemos hecho, insisto. Esto quiero repetirlo claramente. Porque algunos van a querer degradar esta propuesta. No, que esto es una negociación. No, 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 señor. Esto es la posibilidad de lograr un acuerdo real para salvar a este país que bien lo merece. No solo que bien lo merece, sino que lo hemos trabajado. Que lo hemos, en cada momento, y hoy incluso, miren, soldados secuestrados por la FARC. Por cierto, al alto mando, no tengan miedo de decirlo como es. No son irregulares, son la disidencia de la FARC que amparó Maduro durante años en este país. Así lo manifiestan incluso en el video de prueba, entre comillas, de fe de vida, los mismos soldados que están secuestrados hoy por la disidencia de la FARC amparada por Maduro. Financiada directa e indirectamente a través de oro, entre otras cosas. La soberanía nacional merece que la salvemos. El ejercicio de la soberanía nacional merece también la posibilidad de un acuerdo para lograr, como hace 200 años, concretar la emancipación de un país. Paradójicamente, 200 años después de la batalla de Carabobo, hay una guerra en territorio nacional entre disidencias de una guerrilla FARC amparadas por Maduro. A 200 años de la batalla de Carabobo, no le parece paradójico. No es una concesión ver que libera a unos soldados detenidos en batalla. Atención. Sino la exigencia del cumplimiento de la ley. ¿Por qué no están sometidos ante la justicia de inmediato, Santrichi y Márquez, que los amparan aquí en Venezuela y los ampara Maduro? Esos soldados, la soberanía, el ejercicio de la soberanía, también merece la salvación en este momento. El país, la república. Así que, un acuerdo pasa por la interlocución. Legítima. Cuando usted va a la notaría, ya tiene visto un vendedor, ¿cierto? O si está vendiendo un comprador. Atención con esto. Este acuerdo es a los venezolanos. A todos. A la Fuerza Armada, al chavismo, a los que sostienen hoy a Maduro. A todos. Esto implica a todos los venezolanos. Las garantías a todos los sectores para salvar este país. Cuando usted le pregunta a cualquier vecino, a cualquier amigo, ¿qué le dice? Lo primero es, a los que tienen hoy ejercicio de liderazgo, como todos los que están aquí presentes hoy en esta reunión, mira, hay que salir de esto. Como, como sea. ¿Sí o no? ¿Sí o no es lo que expresa nuestra gente? Nadie quiere vivir así. Nadie quiere acostumbrarse a esta tragedia. Yo creo que estamos poniendo una ruta factible, clara, con el respaldo de la comunidad internacional, con la disposición de nuestros aliados, con la posibilidad de llegar a términos. Sabemos quiénes son los que bloquean la solución. Sabemos quiénes son los que separaron de Noruega, los que bloquearon en su momento la ayuda humanitaria, los que no permiten que ingrese la vacuna AstraZeneca a Venezuela, que puede estar hoy vacunando ya personal del sector salud y venezolanos, sin la necesidad de esa soberbia. Así que es lo que ponemos a disposición de nuevo. Y estamos listos ya para avanzar en lograr un acuerdo de salvación nacional. Salvemos a Venezuela. Son causas más que justificadas para lograr aproximar este acuerdo. De nuevo hay que exigir y presionar. Desde la presión exigimos y presionamos. Un cronograma de elecciones libres y justos. Una ventana de oportunidad. Una solución real a la crisis. Para generar confianza en Venezuela. Generando confianza en Venezuela. Atraemos la inversión internacional. Generando confianza en Venezuela. Levamos las posibilidades de los trabajadores venezolanos. Generando confianza en nuestro país. Seguridad jurídica, seguridad personal. Vamos a reactivar también la industria petrolera. El campo venezolano.